Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Que triste, luz de todos los mares de las playas se van. Se pillen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió. Que triste, todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor. Es posible ayudarme a vivir. Es posible ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió. En mi amor. Para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más Feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Lo que quiero cumplir Que quiero cumplir Tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más Feliz Vamos, hagamos un trato Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Vamos, hagamos un trato Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos Que no me falte tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea azúcar Jamás Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos Mis manos han sentido Cadenas Tuyo nada más Que no me falte jamás Que no me falte jamás Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido No sabía Jamás De tristezas De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Jamás Que me hicieran Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía Yo sabía De alegrías La belleza Y de la vida Pero no De soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Te conocí Y la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Más que ayer 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 Más 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 Yo jamás sufrí Más que ayer Yo jamás lloré Más que ayer Yo era muy feliz Más que ayer Pero Te encontré Música Música Ahora quiero que me digas si me dio una pena haberte conocido Porque no te creo más y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 vete mi pena, vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete... Música 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 Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Jamás me cansaré de ti Amor es amor, jamás es amor, jamás es amor, jamás es amor Qué bello es amar así Es amor, es amor, decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti jamás te dejaré te amar porque un adiós jamás se da un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti porque un adiós jamás se da un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor que nunca yo me cansaré de amarte así por eso jamás me cansaré de ti maría es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso Mari por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari si estoy viviendo por ti y a que no volveré a ser y a que no volveré a ser Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari si estoy viviendo por ti fue más o menos así vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí dulce embustera la maldita madera que queda de un sueño erótico sí de repente me despierto y te has ido siento el vacío de ti me desespero me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera sin querer no pienso en ti sí para enamorarme ahora la maldita primavera que sueño sí para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo a mí lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera un te quiero un te quiero te quiero y aunque no quieras sin querer no piense en mí sí sí para enamorarme ahora volverá mi la maldita primavera que el corte así para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera la maldita primavera la maldita primavera pasa ligera para enamorarme para enamorarme pasa una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para ti para enamorarme la maldita primavera la maldita primavera la maldita primavera amor tranquilo no te voy a molestar mi suerte estaba echada ya lo sé y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente te amo lo nuestro solo fue casualidad la misma hora el mismo boulevard no temas no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti amor no sé no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido amor si alguna vez nos vemos por ahí invítame a un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y maullaré y maullaré y ya no seré tuya y ya no seré tuya y ya no seré tuya anzajeadar y ya no eres sinDD áltimas y ya no seré tuya y ya no seré tuya y aún sobre esa y lo ves y ya no tremendo y ya no seré tuya Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tus razones Tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tus ojos grises S plastic Y�� May Y Y ¡Gracias! Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastra siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas 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 Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre que no olvides Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Encontré en el amor 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 Señor, compréndelo, ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre, se nota que la quiera, la he visto tan cambiar, está mucho mejor Tú lo sabes, tú lo sabes, y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él, por dolor Ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer, que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Es tu amigo y te quiere No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Gracias por ver el video. 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 Y yo... Y yo... Y yo... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... por qué... por qué... ¿Por qué... por qué... ¿Por qué... por qué... por qué... por qué... ¿Por qué... por qué... por qué... ¿Por qué... por qué... por qué... por qué... ¿Por qué... por qué... por qué... por qué... ¿Por qué... Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más ventada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y tú cómo es él? ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si bebe Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete Tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El amor El tiempo pasa Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en terreno Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en terreno Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor ¡Gracias por ver el video! Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte, pésame Yo luché, yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a decirte, pésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Yo luché contra el amor que tenía y se fue Por haberte amado tanto, vida mía Mira ahora, me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí, sino a un amigo Que sería lo que tú de mí esperabas Si mi vida, yo la puse en tus manos Mientras tanto, nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué te veras? Me arrepiento como nunca ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la vi sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No es reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Y te quedes con el tuyo si te quedas Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca ¿Por qué te conocí si no eras mío? Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena tu amor, de veras, no vale la pena Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Que hoy sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane de su tapada champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Desde aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche Esta noche Dineras Que conmigo Estuvieras Y dijeras Sí Al buen Sufero Pídele Tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero Amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos Que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Que conmigo Que conmigo Estuvieras Y dijeras Sí Al buen Sufero Pídele Tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero Amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos Que pediste Y que seas feliz Yo no sé Qué me pasó Pero no siento Más amor Por ti Es mejor Terminar Que seguir Así Es muy triste Lo sé Es muy triste Lo sé Pero qué puedo hacer Qué puedo hacer Si yo Ya no siento Más amor De repente Se acabó Vivir Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Mentir Es verdad Es verdad Que te amé Es muy cierto Te amé Pero ahora ya ves Tú Ahora ya ves Que no Por algún tiempo Sufrirás Yo lo sé Yo lo sé Pero alguien Vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver La luz Pero nunca Pero nunca le hieras Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca Para que nunca te abandones Debes llevar Al amor sincero Para acabar Con las traiciones Debes venir A Dios primero Por algún tiempo Ya no siento más amor, de repente se acabó, viví, que es mejor la verdad, yo no sé mentir. Es verdad que te amé, es muy cierto que te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará su amor. Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz, pero nunca le hieras, nunca le humilles, nunca le engañes, nunca le dañes su amor. Para que nunca te abandone, debes llevar amor sincero, para acabar con las traiciones, debes decir a Dios primero como yo. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará su amor. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentira, todo era mentira. Mentira, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Él me mintió, era un cuero y nada más, era solo un huevo cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecian. Te vio que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que en lo que de huella es mi piel, me sintió. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. Gracias por ver el video 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 Para hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video